Música Perfil aduanero en la radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior Conducido por Joana Frías y Pedro González Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade La Cámara de Comercio de La Guaira La Cámara de Comercio de Puerto Cabello La Asociación Aduanera Naviera Transportistas Estivadores y Afines del Estado Anzuategui Seccional Guanta La Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia La Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira La Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, Azoata La Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo Síguenos por Abova Perfil Aduanero en Instagram y Twitter Abova Perfil Aduanero PZLA en Facebook Y Perfil Aduanero en YouTube Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo Bienvenidos a Perfil Aduanero Ahora en La Guadio Este programa está bajo la dirección general de Caroline Méndez Dirección de Producción Brian Agros Ingeniería de Sistemas Antonio Calderón Operador Técnico Rocibel Materano Leonardo Uzcategui, Carmen Pájaro y Ángel Bravo Quiero darle las gracias en este primer programa a todas las cámaras y asociaciones que han apoyado el programa En especial a la Cipriana Vamos y a Eduardo Quintana de la Cámara de Comercio de La Guaira A Jorge Aroca de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello A Isaías Marcano de Guanta A Vladimir Tobar de Casotrans A Nelson Urueña de Azoata A Mari Díaz y a Antonio Contreras de Asadaes A Guillermo Rivas Plata de ACOSEC Y su programa Exportadores por el Mundo al cual los invitamos a ver Y bueno y a Luis Marcelo Asencio de Portín que nos pidió saludos a Chile Este, el día de hoy pues estamos celebrando nuestro quinto aniversario Este programa es conducido por mi persona y por Pedro González Pedro, bienvenido Bueno, muchas gracias Giovanna y la gente aquí de TNO Radio La primera radio audiovisual de Venezuela Y bueno, estamos muy contentos por volver Después de tanto tiempo de habernos ido del aire por cuestiones personales Y bueno, recordar un poquito la memoria de nuestro gran amigo Que nos motivó a estar en este medio, el señor Rafael Gacela Y bueno, muy contento con la invitada especial que tenemos aquí de lujo La doctora Emilia Peraza Este programa es un programa de producción nacional independiente 21.111 Por el productor Pedro González Y Emilia Peraza es nuestra invitada especial del día de hoy Emilia es directora de operaciones de Taurel Consejera permanente de Consejo Comercio Es presidente de ASOCAP Es presidente de Cabecol Y directora de Aves Es un honor para nosotros tener a Emilia Emilia siempre la traemos en los primeros programas Porque nos da suerte Bienvenida Emilia Muy bien Suerte me dan ustedes a mí De verdad que qué gusto Qué gusto verlos Verlos bien Qué gusto estar aquí con ustedes Y poder compartir un rato Bueno, de las cosas que están pasando Después de estos dos años difíciles que vivimos todos Y bueno, aquí estoy a la orden Y gracias a todos los que están conectados Espero que tengamos un programa agradable y optimista Emilia, tú siempre Bueno, desde que te conocemos Reconocemos como una persona muy optimista Este, pero creo que nos podías abrir Tú que estás en estos medios de comercio internacional Cuáles son tus expectativas con respecto a estos nuevos tiempos A estos nuevos momentos que se están viviendo en el comercio internacional ¿Has visto alguna mejora? Mira, creo que los dos años que pasamos de esta situación de pandemia Por supuesto, una situación inesperada, inédita, desconocida Nos trajeron el futuro al presente Hay muchas cosas que se vislumbraban en el mundo del comercio internacional Y que tuvimos como que acelerar Todo este tema de las conexiones a través de internet De las reuniones, de atender a los clientes De las reuniones con nuestros ejecutivos a nivel nacional Eso nos trajo muchos cambios Y también, yo siento que de alguna manera Puso en relieve, le dio relevancia Al sector del comercio internacional y logístico Porque es tan... O sea, cuando las cosas son tan necesarias Pasan desapercibidas, ¿no? El sector logístico es tan importante, tan necesario Que pasa desapercibido en el día a día de las personas En estos dos años donde mucha gente se metió en sus casas Y en sus oficinas Y no salían y trabajaban aislados Para no contaminarse con el virus, con la pandemia El sector logístico tuvo que salir adelante Tuvimos que estar en los puertos, en las aduanas En las carreteras, los transportistas Y no hablo de Venezuela, hablo de en todo el mundo Entonces se sintió la relevancia de nuestro sector El agradecimiento de la gente De todos los que en ese momento nos pusimos en primera línea Como el sector salud El sector logístico Fue el que hizo que de alguna manera Los medicamentos llegaran a los anaqueles Que las vacunas se distribuyeran en los tiempos que se distribuyeron Probablemente una de las lecciones más grandes de esta pandemia Es que fue la que más... Se atacó más rápido Debido a que salieron las vacunas a tiempo Y entonces estaba De alguna manera De la mano la ciencia La tecnología y la logística Porque la ciencia Inventa la vacuna Pues la crea A través de la tecnología Se descubre todo lo que tiene que hacerse con estas vacunas Pero es la logística La que lleva esas vacunas Al destinatario final Entonces cada ciudadano del mundo Que recibió su dosis de vacuna La primera, la segunda, la tercera, la cuarta Tiene que estar agradecido De que existe en el mundo Un movimiento de comercio internacional Que existen unos profesionales De la logística Que tiene que ver con el transporte aéreo Con el transporte marítimo Con los agentes de aduana Con los almacenes Hasta con los drones Que pusieron a la orden del ciudadano Las vacunas para hoy en día Poder decir que hemos bajado El nivel de riesgo de esta pandemia Eso es importante, Emilio Porque hemos visto que los médicos Estuvieron siempre al frente Pero nadie Estar todo el papel que teníamos nosotros Como logísticos Como aduaneros Como personal de comercio internacional Dentro de lo que fue la pandemia Para que pudieran llegar las mascarillas Para que pudieran llegar los medicamentos La vacuna Como tú muy bien nos dices Fue un rol bastante importante Porque nunca paró De hecho tuvieron que seguir trabajando Doblegar el trabajo En circunstancias extremas Porque también hay que decirlo Durante la pandemia Recuerdo yo De que hubo un buque Que tuvo un accidente navidero En el canal de Suez Y tuvo como 15 días En callados Sin que se pudiera agilizar Movilizar el sitio Donde este estaba Durante la pandemia Han habido conflictos bélicos En varias partes del mundo Que han hecho de la logística De alguna manera Que ellos pudiesen O tuviesen que cambiar Los protocolos Los protocolos de seguridad Los protocolos de navegación Los protocolos En las aduanas Entonces Ahí existe Yo no diría Que poco reconocimiento Sencillamente existe Un desconocimiento De conglomerado social Sobre cuál es el rol Tan importante Que tienen No solo los institutos internacionales Sino el mundo portuario El mundo marítimo El mundo aviero El mundo de las aduanas Me encantó eso De lo de la primera línea Porque es verdad El reconocimiento Y verbo de gracia Lo tienen El personal médico Pero Antes que el personal médico Tuviese Estos rubros Estos recursos Que necesita Se requiere De una cantidad De procesos Y esfuerzos De un importante Número de profesionales Y de personas Que tienen que estar Comprometidas con esto Para que eso sea efectivo Ciertamente Incluso En el tema De la gente del mar La gente En ciudades Que fueron confinadas Totalmente Se quedó Muchos hombres de mar Y mujeres de mar Confinados en la ciudad Y confinados en los buques Y también llegó un momento En que no se podían Movilizar los buques Porque no había No tenías el personal Ha sido una experiencia Retadora Que trae grandes aprendizajes Para todos Y grandes cambios En todo lo que tiene que ver Con el mapa logístico mundial Creo que vamos a ver En los próximos tiempos Cambios interesantes En todo lo que es El tema logístico Y probablemente Ese reconocimiento De esa relevancia Que debe tener el sector Ok Emilia Sabemos que presides El comité De exportadores Facilitación A las exportaciones De aves Que es la Asociación Venezolana de Exportaciones Háblanos un poquito De qué se trata Este comité Y qué hace La Asociación Venezolana de Exportadores Para las personas Que no lo conocen Bueno Primero te hablo de AVEX AVEX Como tú bien lo dices La Asociación Venezolana De Exportadores Es una asociación Que tiene ya muchísimos años Creo que vamos a cumplir 60 años No tengo Pero en bastantes años Tiene AVEX Y el rol de AVEX Ha sido fundamental En todo lo que tiene que ver Con la promoción De exportaciones Y el apoyo al exportador Probablemente En los últimos años Es que hemos tenido Este más Ha sido más visible El rol de AVEX Y fundamentalmente AVEX tiene dos pilares Que son importantísimos Y estratégicos Para la asociación Y para lo que es La política exportadora En nuestro país Número uno Que para mí Es sumamente importante Es la formación AVEX desde años Viene formando A los exportadores Con un diplomado De comercio exterior Es fabuloso Con unos profesores Extraordinarios Creo que Gerardo Y muchos de verdad Que son Dedicados a esa formación Y en los últimos años AVEX ha firmado Acuerdos ¿Verdad? Tiene un acuerdo Con la universidad Metropolitana Y los diplomados Cada vez Son más fuertes Más robustos Más especializados Más especializados Tiene más gente Interesada Mucha gente joven Interesada En formarse En comercio internacional Y el último diplomado Que está rodando Ríos Rompió récord De inscripciones Se inscribieron Más de 38 personas Y eso es muy importante En estos momentos Y yo he participado En las presentaciones Que hacen Los grupos ¿No? Los proyectos De exportación Porque no es solamente Formarlo Que conozcan De las distintas materias Sino que también Ellos crean Un modelo exportador Lo presentan Ante las autoridades Y a mí me impresionó Mucho El nivel De investigación Que hay que hacer Para llegar A producir Estos modelos De exportación Y Que es factible Hacerlo Lo que más me gustó Es que todos Los modelos Que presentaron Son factibles Entonces Esa parte Formativa Es muy importante Y la otra Es la de políticas Públicas O sea Constantemente AVE se está reuniendo Con las autoridades Para colocar Sobre la mesa ¿Cuáles son los obstáculos Que están impidiendo Que se siga creciendo El sector exportador Haciendo propuestas Y Y estamos siendo escuchados Se han logrado Muchas cosas Lo que nos estás explicando Es que existe Un vínculo De comunicación Continua Con los órganos Y entes del Estado O sea No es una acción Separada El sector privado Por acá El sector ¿Cómo debe ser? Una 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 vinculación Engranaje Una línea De comunicación Entre el sector público Y el sector privado Sí Y es que tiene que ser así Porque no es posible Que nosotros solos Vamos rodando Y apoyando Las exportaciones Si no tenemos El apoyo Del sector público De la administración De las autoridades En cuanto a las políticas Que deben apoyar De que deben seguir Los exportadores Hace algunos años Se logró Que Bueno La reducción De que el 80% Se mantuviera fuera Y el 20% Del que se ingresa Las regímenes Cuando me hablas Es las divisas Sí Para aclarar Un poquito La gente se podía preguntar ¿Qué 80% afuera Y 20% dentro? Nosotros hablamos Porque el sector No lo sabe Todo lo que tiene que ver Con los regímenes Legales Para los exportadores Se ha ido Flexibilizando Pero falta mucho Por hacer Falta mucho Por hacer Emilia ¿Está el ciclo De conferencias De exportarse Es posible? Exacto Hemos visto A varios ponentes Incluso De entes gubernamentales Explicando Cómo facilitar Las exportaciones Es así Es así Y ahí Por ejemplo Bancoex Apoya mucho Las iniciativas De AVEX Sí Hay muchísimo Trabajo Trabajo Que hacer Y AVEX También tiene Mucha relación Con las cámaras Con las otras cámaras Con las otras cámaras Muchas alianzas Porque nosotros Entendemos Que solo No lo podemos hacer Solo no lo podemos hacer Me llama poderosamente La atención Tuvimos una Reunión En la cámara De Colombo Venezolana En Cabecol Y bueno En el debate Que hubo El sábado En las conferencias Nos llamó poderosamente La atención El hecho De que El importador Y el exportador Ha cambiado O sea Antes Se atribuían Estas actividades Eran a empresas Grandes A empresas Pero ahora Pero ahora Vemos que El ciudadano Común Tiene acceso O existe Una nueva Forma De hacer Comercio Donde Quizás Una pyme O alguien Que diseñe Un traje Baño Lo puede llevar De queda A otros países ¿Cómo tú ves Esa relación Con respecto A los países Latinoamericanos? Recordamos Que esta transmisión La ven muchos Desde Chile Casi toda Suramérica Y bueno A la gente Le interesaría Un poquito Ver Si eso es verdad Existe Una nueva Forma De comercial Si existen Unos nuevos Subjetos Que antes Saben A la gente Hablaban de exportaciones Era como que Algo galáctico Algo que Que no estaba Al acceso De las personas Comunes Sino de las Grandes Organizaciones Sí Es así Y tiene que ver Con todo este Movimiento Que hay en el Mundo del Emprendimiento Pues gente Que deciden Ser sus propios Jefes Que tienen Que crean Que crean Productos Servicios Y que quieren Colocarlos a la Orden de los Consumidores Sin tener que Estar dentro De una Gran Organización Lo que si es Cierto es que Independientemente Del tamaño Seas emprendedor O seas una Multinacional Seas chiquitico Seas grande Seas una Persona O mil Personas Hay una Forma de Hacer las Cosas Y hacerlo Bien Y en eso Y ese es El gran Trabajo De las Instituciones Como Avis El tamaño De tu Empresa No es Lo relevante O lo sustantivo Lo importante Es que tú Desde un Principio Quieras Hacer las Cosas Bien Por eso Lo peculiar De que el Comité Se llame Comité Facilitación A las Exportaciones Exactamente Tenemos Exportaciones Con éxitos Exitos Que se disminuyan Los riesgos Entiendo que debe ser así Exactamente Que hagas las cosas bien Desde un principio Que constituyas tu empresa Que formes a tu personal Que sepas cómo captar Un mercado internacional Que el producto sea de calidad Que los precios sean competitivos Que conozcas cuál es El modo de transporte El de embalaje O sea Es un mundo complejo No es soplaya Se botella Es un mundo complejo Que si lo haces bien Desde un principio Y vas poco a poco Este Trabajando Conquistas un mercado Internacional Las estadísticas Te dicen Que más o menos Es un promedio Entre 5 y 7 años Para que tú ya Sientas que conquistaste Un mercado internacional Y eso requiere De constancia De perseverancia De disciplina De conocimiento Y de Buscar Apoyo Y asesoramiento Con la gente Que te va a guiar A hacer las cosas bien Porque también Hay gente que le gusta Guía hacia lo malo En AVEX Lo que nos preocupamos Es eso Que la gente Haga las cosas bien Desde un principio Porque eso es lo que Te va a llevar A mantenerte En los mercados Internacionales ¿Es una herramienta Que tiene AVEX Para hacer un acompañamiento A este exportador? Sí Fíjate El comité Es un comité Multidisciplinario Que bueno Recientemente Ingresó Joana Y perfil aduanero Ahí tenemos Importadores Exportadores Empresas De logística Banca Asesores Expertos Aduaneros Tenemos Una gama De Profesionales ¿Quiénes pueden acudir? ¿Por qué persona? Hay que estar Sí, bueno Hay que estar inscrito En AVEX Pero también Nos hemos abierto A recibir Gente interesada En el tema Y por supuesto Allí ven La importancia Del comité Y también se interesan Por inscribirse En AVEX Bueno Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Perfil aduanero En la radio Es el primer Y único programa Especializado En aduanas Y comercio exterior Conducido por Joana Frías Y Pedro González Este programa Es auspiciado por Visionary Woman Of International Trade La Cámara de Comercio De La Guaira La Cámara de Comercio De Puerto Cabello La Asociación Aduanera Naviera Transportistas Estivadores Y Afines Del Estado En Suátegui Seccional Guanta La Asociación De Auxiliares De la Administración Aduanera Del Estado Zulia La Cámara Social De Transporte De Carga Del Táchira La Asociación De Auxiliares Aduaneros Del Estado Táchira Azoata La Asociación Española De Profesionales De Comercio Exterior Y su programa Exportadores Por el Mundo Síguenos Por Aguaba Perfil aduanero En Instagram Y Twitter Aguaba Perfil aduanero PZLA En Facebook Y Perfil aduanero En YouTube Recuerda Que en Perfil aduanero Conectamos contigo Bueno y ahorita Vamos a tener La participación especial Desde el Perú De nuestro amigo El Dr. Javier Ollarse Él nos va a estar Hablando un poco De facilitación A las exportaciones Vamos con el video Hola Soy Javier Ollarse Y desde el Perú Permíteme comentarte Cómo ha mejorado O cambiado El sistema aduanero Desde el punto de vista De las exportaciones Para nadie Es un secreto Que con ocasión De la pandemia Todos los países Y las entidades públicas En especial Tuvieron que migrar Sus procedimientos Que estaban basados En la presentación De documentos Impresos en papel A procedimientos digitales Abriendo mesas De partes virtual Y implementando Softwares Que hagan posible Que los operadores Del comercio exterior Puedan realizar con éxito Todos sus trámites Todas sus solicitudes Sin mayor dilación Y eso es lo que ha ocurrido En el Perú Desde el Perú Hemos simplificado Grandemente El procedimiento De exportaciones Que ahora es 100% digital ¿Qué significa esto? Que el agente De aduana Recibe el encargo Del exportador Para transmitir La declaración Aduanera De mercancías A través de un formato Llamado Mandato electrónico Que lo realiza Desde el portal Institucional De la SUNAR Una vez recibido Ese mandato El agente de aduana Ya puede transmitir La declaración De exportación Otro cambio Importante Es que El proceso De supervisión Y control De la mercancía Se puede hacer De manera remota Quiere decir Que si una declaración Sale seleccionada A reconocimiento físico Utilizando los escáner Se puede revisar El contenido De la carga Sin abrir El contenedor Protegiendo De esa manera La mercancía Y evitando Su contaminación Y otro cambio Importante Es que todos Los documentos Que respaldan La declaración De la declaración De exportación Me refiero A la factura Comercial La póliza De seguro El certificado De origen El conocimiento De embarque Se adjuntan De manera digital Para de esa forma Darle facilidades Al exportador Para que pueda Rápidamente Acceder Al trámite De exportación Finalmente También debo Mencionar Que una vez Culminado El trámite De exportación El exportador Mismo Confirma Los datos Electrónicos De su operación Y ya puede Solicitar El drawback El beneficio Devolutivo De derechos Arancelarios Dirigido A los exportadores Y siempre Desde el propio Portal institucional De la aduana De la SUNAT Para de esa manera Hacer más simple Más sencillo El acceso De los exportadores A los beneficios Tributarios Y aduaneros No cabe duda Que esto Seguirá Avanzando El proceso De mejora Continua Porque el propósito Del Perú Y creo De toda la región Es lograr Interconectar A las ventanillas Únicas De comercio Exterior Para efecto De que podamos Interactuar Agradecemos Al doctor Javier Ollarse Por la explicación De cómo está funcionando La facilitación De las exportaciones En lo que es el Perú Y bueno Interesante ver Cómo se está haciendo El proceso De digitalización De las exportaciones En el Perú ¿Qué opinan ustedes Pedro y Emilio? Bueno Importantísimo El tema De la desmaterialización Como yo lo llamaría De los procesos Y procedimientos Javaneros Y portuarios Tanto el tema Logístico Es parte De lo que Nuestra invitada Ha estado hablando Pues este tema De la pandemia Nos ha obligado A ir hacia el futuro Y ya no era Un asunto Meramente De conciencia Sino de necesidad La necesidad Nos llevó A actualizarnos A digitalizarnos Eso va a tener De hecho No solo una repercusión En el comercio Internacional Con la facilitación Y la agilización De los trámites Y procedimientos Sino también Un tema de impacto También ecológico Pues el uso De menos papeles De carga Incluso Para la administración Pública O el archivo De esa cantidad De documentaciones Que muchas veces Eran inorgánicas Pues no Se pedían No sé qué cuántos Copias de copias Y al final Bueno No había Como manera Como a veces Hasta hallarla Con este avance De la tecnología Que ya vemos Que la gente De Perú Está bastante Desarrollada Con respecto a eso Y cada país Ha tenido Sus cambios Hacia allá Hacia allá Debe ir la región Debemos ir Hacia la tecnificación Y bueno El cielo es el límite Sí Yo estoy de acuerdo Pedro Fíjate Nosotros hemos avanzado Tenemos algunos avances Por ejemplo Nosotros tenemos Nuestro sistema Duanero automatizado Hacemos transmisiones Electrónicas Ya entró En funcionamiento El abuse Todavía limitado Solo para registrar Los importadores O exportadores Aquellos compañeros Que no saben La abuse Es la ventanilla La ventanilla Única de exportación Igual que lo de Trová Bueno Bueno Que tengo a Pedro Aquí de traductor Que es lo que Que es lo que yo siento Que a nosotros Nos está faltando Nosotros tenemos Una asociación Venezolana De exportadores Que es el vocero De los exportadores Ante El sector oficial Pero el sector oficial En materia de exportación Está totalmente disperso O sea Hay cualquier cantidad De ministerios De entes Incluso Ahora también En las alcaldías Que es lo que Yo siento Que está faltando Para nosotros Seguir avanzando En el tema De una política Coherente Consistente Clara De facilitación De las exportaciones Un interlocutor Válido Que aglutine A todos los actores Del sector oficial ¿Verdad? Y que tú puedas Dirigirte Como existió En algún momento El Instituto De Comercio Exterior Eso es lo que Está faltando Nosotros Tenemos que interactuar Con Bolipuerto Con el INEA Con el CENIA Con el Ministerio De Industria y Comercio Con los distintos Ministerios Con el INSIGHT Todo eso Complica el proceso Entonces Si tuviéramos Un organismo Donde Aves Como representante De los exportadores Y ese organismo Como representante Del sector oficial Nos sentamos Y dice Mira Tenemos todos Estos cuellos De botella Aquí Todas estas Situaciones Que están De alguna manera Obstaculizando Las exportaciones Están encareciendo El producto Para colocarlos En los mercados Internacionales Entonces Nos sentamos allí Y juntos Buscamos las soluciones Pero Todos remando A ser Cohesionados Cohesionados ¿Qué pasa ahorita? Que cada quien Dentro de sus Atribuciones Que tiene Está tratando De hacerlo De hacerlo Lo mejor Que puede Pero Es disperso Estamos remando Hacia lados distintos Todos queremos El mismo objetivo Pero remamos La energía No la tenemos En silencio Y en vez de facilitar Lo que hacemos Es profundizar Los controles Y complicar Y eso es Lo que nos está faltando Emilia ¿Consideras Que el tamaño De una empresa La madurez De su experiencia Comercial O su capital Monetario Es una limitante Insuperable Para aspirar A tener Exportaciones Exitosas No No De hecho Es lo que comentaba Antes El deseo El tener Un sueño De un producto Con calidad Exportadora Creo que muchos En Venezuela Lo tienen En Venezuela Tienen unos productos De una calidad De verdad Que uno se queda Impresionado El tema De los camarones Venezolanos El ron El chocolate Esos que son Los que más suenan Y otros que muchas veces No estamos viendo Hay alimentos Para mascotas Elaborados Desde lo que es La oreja de cochino Que se están exportando Madera Nosotros estamos Teniendo una Cangrejos Cangrejos azules Estamos teniendo Una gran diversidad De productos De exportación Y que van Desde pequeñas Empresas Hasta grandes Productoras Y todo tiene que ver Es con el deseo Como les decía antes De hacer las cosas bien De consultar De prepararse De buscar a los expertos Que te van a llevar De la mano Para que tú puedas Colocar ese producto En los mercados Internacionales Al menor tiempo Con el menor costo Y con la mejor calidad 2022 Año De seguir en resiliencia Esperando aguantar Los golpes O año De Emprendimiento Y de De acción Emprendedora Ya irnos De la resiliencia A la acción ¿Considera? Sí Sí Y creo que en eso Estamos todos Estamos todos Sí Resistimos todo Este embate Que nos vino Inesperado Pero ahora Tenemos que Buscar los caminos Para seguir avanzando Y avanzando Con productividad Siente que la gente Está en esa frecuencia Ahorita Sí Sí Muchas empresas Y muchas personas Que están Realmente trabajando En función De salir adelante Superar Todos Todos estos momentos Difíciles Y salir adelante Y seguir avanzando Con sus empresas Con sus familias Con sus sueños Con lo que tenemos Que seguir Emilia Como experta En el área logística Cuéntanos Cómo ves tú Cómo visionas Las relaciones Intercambio comercial Colombia Venezolanas En el marco De una eventual Apertura De la frontera Con la toma De posesión De Petro Bueno Primero Que independientemente Del tema político Evidentemente Que las declaraciones Del presidente Petro Este Nos traen Una Una esperanza Un respiro Un respiro Porque Este Estamos con La frontera Por San Antonio del Táchira Cerrada Desde 2015 Eso ha traído Situaciones Muy complejas Desde todo Punto de vista Desde el punto De vista De las empresas Desde el punto De vista De las personas Que viven Cómo se ha deprimido Económicamente La región La frontera Las relaciones Entre Esos vecinos Que día a día Intercambiaban Productos Cómo ha crecido La ilegalidad Así es Porque eso Lo más triste Es que este cierre Lo que ha hecho Es que creció La ilegalidad Y la ilegalidad En una cantidad De delitos Que no son Solo delitos De contrabajo En la frontera Hay cantidad De delitos Modernos Entonces Esto trae Una esperanza Y por supuesto Abre un mundo De oportunidades Para ambos países Y quién va a aprovechar Quiénes van a aprovechar Esas oportunidades Bueno El país Que esté más preparado Nosotros En Venezuela Tenemos que estar Muy alertas En ese sentido Porque para nadie Es un secreto Que desde el punto De vista De productos De colocación De ofertas Exportables Colombia tiene Una ventaja Sobre Venezuela Otro tema Que nos debilita Y que ojalá Se pueda resolver En los próximos tiempos Nosotros nos salimos De la comunidad andina Colombia sigue Dentro de la comunidad La comunidad andina Ha mejorado muchísimo Hay acuerdos Hay acuerdos Interesantísimos Que yo sigo Constantemente Porque soy una apasionada De la integración Y pienso que Una de las cosas Que debe hacer Venezuela Ahora con esta Nueva relación Con Colombia Es volver a la CAN Volver a la CAN Nosotros Necesitamos estar allí Comunidad andina De naciones Comunidad andina De naciones Nosotros necesitamos Estar allí Y el comercio Con Colombia Llegó un momento En el 2012 Que llegó a 7 mil millones De dólares Una balanza Más o menos Equilibrada Pero en estos momentos La balanza está A favor de A favor de Colombia Lo poco que se está moviendo Lo poco que se está moviendo Tenemos que revisar El acuerdo Hay un acuerdo Número 28 Entre Venezuela y Colombia Que se hizo Cuando salimos De la CAN Y ese acuerdo Se hizo sobre El histórico De productos Que se habían intercambiado Mientras Venezuela Estuvo en la comunidad andina ¿Qué pasa? Que del 2015 A esta fecha Hay nuevos productos Sobre todo En el área de tecnología Farmacia En la cámara Nos hablaron Incluso los embalajes El material de embalajes Los recipientes Exactamente Entonces hay una cantidad De productos En ambos países Que no están En esas listas Y que al no estar En esa lista Tienen que pagar Arancel De terceros países Entonces eso Nos pone en desventaja Hay un acuerdo De transporte internacional Por carretera Que lo suscribió Venezuela No lo ha suscrito El gobierno colombiano Y eso también Es necesario Ese acuerdo De transporte internacional Por carretera Es que establece Es que establece Los límites De peso por eje De las unidades De transporte Que atraviesan Nuestros países Entonces creo que Ahí hay muchísimas Oportunidades Lo que sí Es que nosotros Tenemos que prepararnos Porque estamos Estamos teniendo Una situación Donde se hacen Negociaciones Con países Y no están Los actores Los actores De un intercambio Comercial Es el sector Privado Y no estamos En esas negociaciones Entonces las negociaciones Terminan siendo A beneficio De el otro país Y no de Y no de la producción Nacional Gracias Emilia Vamos a un corte comercial Y ya volvemos Perfil aduanero En la radio Es el primer Y único programa Especializado En aduanas Y comercio exterior Conducido por Joana Frías Y Pedro González Emilia Quisiéramos saber Tu opinión De cuál es Tu percepción De la dinámica Comercial En razón A las relaciones Comerciales Y de influencia De China Turquía Irán Entre otros países Euroasiáticos De la región Con especial énfasis En Venezuela Bueno Es el mundo De la geopolítica La geopolítica Marca Las relaciones Y con los países Con que tienes Mejores relaciones Es donde se generan Los negocios El comercio internacional Que es lo que Nosotros allí Y es una Una propuesta Siempre De mejorar Lo que Es Que sector privado Participó En esas negocias Porque es Lo que decía En el caso Colombia Si cuando Nos sentamos A negociar Acuerdos Con distintos Países Que a mí me parece Buenísimo Que Venezuela Tenga Acuerdos Con muchos Países Y que Podamos tener Esa oferta De productos Donde tú Escojas Cuál te gusta más De calidad Precio Marca O nacionalidad Pues eso es Una decisión Del consumidor Pero Si hay una necesidad Si tenemos que ver Que se negoció Y que sector privado Participó allí Porque los actores Del comercio internacional Al final Son los privados Si los gobiernos Hablan Pero quien Materializa Los grupos Quien los produce Quien los distribuye Quien los industrializa Quien tiene que ofrecer La cantidad Termina siendo El sector productivo Exactamente Que muchas veces No son llamados A la mesa Exactamente Y ahí vienen Entonces Esas distorsiones En el mercado Donde tú puedes tener Un producto venezolano Con la misma calidad Probablemente De ese producto importado O hasta superior Y Entonces tienes Un producto importado De otro país Que Se vende más barato Porque El producto venezolano Tiene una carga Impositiva Mucho más alta Lo hemos visto mucho De ese aspecto Que está trayendo A población Con el tema Del cacao Actualmente Bueno para nadie Es un secreto Que El equipo De perfil aduanero Ha estado Acompañando La gente Del mundo del cacao Cuando hablo de cacao Desde la chocolatería A la manteca de cacao Y bueno Todos sus derivados El licor Este Y ellos Se Se preocupan Por este Por este Fenómeno Porque Sabemos Que es un Producto Estratégico Para la nación Es un Producto Que da la cara Por Venezuela Pero que muchas veces A pesar de que tiene Una altísima cantidad Para nadie Es un secreto Que es así Este Compite Con otros Productos Foráneos Que a veces Tienen menor nivel Pero el precio No se le puede ofrecer Precisamente Esas desigualdades Que a veces Son muy crueles En el comercio Y sabes Es un tema Que hay que rescatar Porque Nosotros en Venezuela Tenemos gente Creo que Venezuela Cuenta Con un Sin número De profesionales Expertos En temas Arancelarios Aduaneros Fiscales Que pueden Conformar Un gran equipo Para apoyar A los organismos Públicos En esas negociaciones De hecho Yo recuerdo Que hace Muchísimos años Oye Las delegaciones Venezolanas Que iban A negociar En Lacan En Aladi O sea Era gente Muy bien formada Muy preparada Gerardo Lo debe recordar Y hacia eso Debemos ir Y probablemente En la búsqueda De ese De ese vocero Oficial De ese interlocutor Válido Que debe ser Un ente Que represente Todo lo que es El tema Del comercio Internacional Debería estar ahí La revisión De todos esos Acuerdos Buscando la equidad Buscando la equidad Para que Si nos sentamos A hacer un acuerdo Que sea beneficio Para ambas partes No para No para un solo lado Sobre todo Por los riesgos Considero yo Que así como Las cosas Pueden salir bien Las cosas Podrían ser Catastróficas Incluso con Buenos productos He escuchado De expertos Circunstancias Que han pasado Por ejemplo En Irán Con productos Venezolanos En el caso De ferias Internacionales En las cuales Hemos participado Y hemos llevado Por ejemplo Licor El ron Entonces por cuestiones Religiosas Y culturales No se hizo Un buen estudio De mercado Y ya sabemos Que con el tema Del islam Fueron así Como betadas Fueron restringidas Entonces se perdió Una voluntad De emprendimiento Exitoso Que quizás Otro producto Pudo haber concursado Por el estado Venezolano Y no saben Lo que se perdieron Porque el ron Venezolano Es el mejor ron Del mundo Que lo diga Yeliza Suárez Saluda a Yeliza Ni siquiera Es que tú sabes Que ahora dicen Oye pero es que Los venezolanos Todo lo de ellos Es más No es que es verdad Nos hemos ganado Más de 20 premios Internacionales Como los mejores rones Del mundo Bueno yo no tomaba ron Y nuestra querida Yeliza Que también es parte De nuestro comité Que además es ron Melier Y promociona El ron venezolano Nos llevó A las degustaciones De ron Y empezaste Te das cuenta De la calidad Del ron venezolano La mística Que tiene esta gente Para producir Es tradición Centenaria Yo diría que Bicentenaria En todo caso Si nosotros En nuestra empresa Somos La acción La logística A dos de los Grandes exportadores A tres de los Grandes exportadores De ron De nuestro país Emilia Para cerrar ¿Cuáles serían Tus recomendaciones Para el emprendedor Que realmente Quiere exportar? Mi recomendación Es siempre la misma Hacer las cosas bien No hay forma No hay otra forma Prepararnos Prepararnos Asesorarnos No improvisar Acudir a AVEX Acudir a AVEX A pedir información Exactamente A las cámaras Mira A mí me encanta Este Como Todos estos promotores Que tú tienes En tu programa Porque yo soy Una ferviente creyente De los gremios Del trabajo en equipo Tú eres una integradora De la suma De esfuerzos Y de voluntades Y de verdad Que hay muchísimas Cámaras y asociaciones Que están a la orden De ese emprendedor Para guiarlo Para orientarlo Para decirle Dónde tienes que ir A quién tienes que acudir Cómo tienes que prepararte Las escuelas La escuela de Hacienda Los profesores La escuela de AVEX Y eso No improvisar La improvisación En comercio internacional Sale cara Sale muy cara Bueno, creo que En cualquier negocio Pero en el tema Del comercio internacional Es que Estás exponiendo El nombre del país Es que no es que Te rayas tú Es que rayas al país Porque cuando Un producto venezolano Entra en un anaquel En el exterior Y ese producto No entra en condiciones De calidad De precio De oportunidad De cumplimiento De lo que Del compromiso Que adquirió Con ese comprador En el exterior Pues están dejando mal El nombre del país Eso es lo que queremos Decir desde aquí De Venezuela Con rayas Es dejar mal Dar una mala impresión Una mala imagen Estamos rayando Menos mal que Pedro Me traduce No, lo que pasa es que Nosotros tenemos Un público Multiverso De muchos países Ahorita están Bastante atentos A lo que está ocurriendo Aquí en Venezuela Y en toda América Latina Y entonces Claro, dentro del coloquio Tenemos expresiones Que son muy propias Nuestras Y a veces La gente Se confunde Entonces El chimbo Para nosotros No es el mismo Chimbo de Colombia Totalmente Antipo del uno Del otro Entonces bueno Siempre tendemos A aclarar ciertas circunstancias Porque nos han llegado Preguntas Mira, ¿y qué es esto? ¿Cómo que los rayaron? Bueno, nosotros lo que tenemos Es que promocionar Nuestros productos Nosotros los venezolanos Y es toda esta cantidad Y esta cantidad de venezolanos Que están hoy en día afuera Que es maravilloso Ver lo que están haciendo Increíble Cómo han puesto La arepa O sea, yo A mí me encanta Ver gente Que en su vida Sabían lo que era una arepa Y ahora la disfrutan Como uno de los mejores desayunos Las empanadas Los rones Y ese es el trabajo Del compromiso Tú te puedes ir del país Pero el país se va contigo En tu corazón Y yo creo que eso es Súper importante Eso es parte de nuestros edificios Venezuela Dentro de todo Es muy Lleva siempre El país Tú que has estado En varios escenarios Internacionales Lo sabes Lamentablemente Emilia Y con todo Bueno El tiempo es inexorable Ay, sí Se acabó Se va a arrepiar Rápido Agradecemos a Emilia Peraza Por acompañarnos En este primer programa Y bueno En el marco De nuestro quinto aniversario De perfil aduanero Pedro, algún mensaje final Sí Las exportaciones Nosotros los venezolanos Tenemos que empezar A exportar el país A darnos a conocer En el rincón que estemos En el mundo Tener nuestro país En el pecho Y eso Y una cultura muy bonita Movernos Movernos Emprender Y como siempre Bueno Como Emilia Peraza Nos ha dado aquí A ver Pues una lección De De positivismo De montarnos De dejar Esa pesadez Esa cosa Y bueno Como tú nos dijiste Antes que pasara el programa ¿Cuál es el problema? Errar Bueno Errar es de humano Y lo importante Es volver a hablar Gracias Gracias Pedro Y bueno Desde perfil aduanero Siempre trabajamos Por nuestro país Por elevar la marca Venezuela Y desde nuestro programa Es lo que queremos proyectar Cómo estamos trabajando En Venezuela Y llevarlo también Para todas las regiones De habla hispana Así que nos despedimos Y bueno En la dirección general Caroline Méndez En la dirección de producción Brian Ardos En la ingeniería de sistemas Antonio Calderón Operador técnico Docibel Materano Leonardo Zcategui Carmen Pájaro Ángel Bravo Y recuerda seguirnos En nuestras redes sociales En Instagram y Twitter Aduava Perfil Aduanero Y en Facebook Aduava Perfil Aduanero BZLA Y en YouTube Donde van a ser colgados Todos estos programas Perfil Aduanero Nos vemos hasta el próximo sábado Gracias Perfil Aduanero En la radio Es el primer Y único programa Especializado En aduanas Y comercio exterior Conducido por Joana Frías Y Pedro González Este programa Es auspiciado por Visionary Woman Of Internacionalidades La Cámara de Comercio De La Guaira La Cámara de Comercio De Puerto Cabello La Asociación Aduanera Naviera Transportistas Estivadores Y Afines Del Estado Enzoategui Seccional Guanta La Asociación De Auxiliares De la Administración Aduanera Del Estado Zulia La Cámara Social De Transporte De Carga Del Táchira La Asociación La Asociación De Auxiliares Aduaneros Del Estado Táchira Azoata La Asociación Española De Profesionales De Comercio Exterior Y su programa Exportadores Por el Mundo Síguenos Aduaneros 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 En Instagram Y Twitter Aduaneros Aduaneros PZLA En Facebook Y Perfil Aduaneros En Youtube Recuerda Que en Perfil Aduaneros Conectamos Contigo Aduaneros Conectamos Aduaneros Conectamos Aduaneros Aduaneros